Día 24 de la consagración El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Y el verbo de Dios encarnó y se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre y Señora Tú la llena de gracias Por acción y gracia del que es Llénanos de gracias Amén Día 24 Queridos hijos El regalo más grande que ustedes pueden ofrecerme es la consagración a mi corazón Inmaculado Es a través de este regalo de ustedes Como puedo ofrecerle este regalo a Él Decir sí a Dios es la respuesta de todos sus ruegos a Él Porque cuando ustedes digan esta palabra con toda sinceridad ¿Se volverá contra su naturaleza a preguntar por qué de su santa voluntad? La respuesta de ustedes deberá ser ¿Cómo quiere Dios que hagamos su voluntad? Y entonces Dios podrá revelar la solución a cada problema Imitar a mi corazón inmaculado Es seguir su sagrada voluntad Y desear cumplir cada deseo de su sagrado corazón Reflejar mi corazón es volverse lleno de gracia Practicar la virtud Y mantenerse en estado de pureza Entréguenme su corazón y yo prometo darles todas las gracias que Dios me ha otorgado a mí Además, esto significa dejar sus corazones a mi cuidado eterno El sí que Dios desea es el sí de la eternidad Por tanto, hijos míos, este sí debe ser renovado cada día Vayan ahora y háblenle a todos sobre los regalos que yo deseo que todos reciban Guía Debemos recordar Dejar nuestros corazones al cuidado maternal de nuestra madre Nosotros no conocemos la magnitud de su victorioso corazón inmaculado Estamos invitados a una celebración de increíbles proporciones Una conquista de corazones con una dimensión imposible de medir Esta coalición formada entre el corazón inmaculado de María y nuestro corazón Es tal que trae regocijo y tribulación Nuestra Señora pide mucho del alma que tiene la alianza con ella Por medio de nosotros lograremos el cumplimiento de sus súplicas a Dios Padre Debemos comenzar a preguntar ¿Cómo? En todo lo que Él pida En nuestra consagración descartamos preguntarle ¿Por qué? Es la profundidad de nuestra sinceridad la que nos permite abrir nuestros corazones Para comprender la santa voluntad de Dios Debemos entregarnos con alegría Para convertirnos en el reflejo de este corazón majestuoso Dirección Consuélate en los sufrimientos de las pruebas de tu consagración Con la esperanza del paraíso Aceptamos nuestras cruces con paciencia Para que nuestros sufrimientos puedan ser meritorios Para ganar el cielo Toda labor en la tierra es pequeña Sería poco sufrir todas las penas de la tierra Por el disfruto de un solo momento en el cielo ¿Cuánto más debemos abrazar las cruces que Dios nos manda? Sabiendo que los cortos sufrimientos aquí nos ganarán una felicidad eterna No debemos sentir tristeza sino consuelo del Espíritu Cuando Dios nos manda las pruebas aquí abajo Los que pasan a la eternidad con los más grandes méritos recibirán los más grandes premios A cuenta de esto Dios nos manda tribulación Las virtudes que son la fuente del mérito son practicadas solamente con hechos Aquellos que tienen más frecuentes ocasiones de afrontar pruebas mayores Hacen más actos de paciencia Los que son insultados tienen mayores oportunidades de practicar la humildad Bendita las almas que sufren aflicción con paz Pues ellas por estos méritos recibirán la corona de la gloria Ellas son las almas que ganarán el cetro de la virtud y de la corona de la pureza El triunfo del corazón inmaculado de María garantiza todos los méritos del cielo Porque verdaderamente traerá las pruebas para así ganar la gracia Meditación Oh corazón inmaculado de María Te pido tener las fuerzas para sobrellevar las aflicciones Con las cuales Dios probará mi amor Que los méritos del cielo permanezcan imbuidos en mi mente Y que la llama del amor sagrado permita a mi alma alcanzar la gloria eterna Envía a tus ángeles madre querida Para proteger y cosechar este corazón consagrado Me abandona a tu cuidado compasivo Solo deseo ser tu hijo Guarda mi espíritu con tu manto de protección Ayúdame Virgen Santísima a buscar ayuda y refugio en ti Es verdad Me parece que lo que sufrimos en la vida presente No se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse después de nosotros Romanos capítulo 8 versículo 18 25 de febrero de 1993 Mensaje en Međugoria Queridos hijos Hoy os bendigo con mi bendición maternal Y os invito a todos a la conversión Deseo que cada uno de vosotros se decida por el cambio de vida Y que cada uno de vosotros trabaje más en la iglesia No con palabras No con pensamientos Sino con el ejemplo Para que vuestra vida sea un testimonio gozoso de Jesús No podéis decir que estáis convertido Porque vuestra vida debe ser una conversión diaria Para comprender lo que debéis hacer Hijitos Orad Y Dios os dará Lo que concretamente tendréis Y que hacer Y donde tendréis que cambiar Yo estoy con vosotros Y os pongo a todos bajo mi manto Gracias por haber respondido a mi llamada Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad Guárdame, defiéndeme Utilízame como hijo y posesión tuya Amén